Un conjunto de investigadores, entre ellos integrantes de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, NASA, volvieron a percatarse de la presencia del asteroide TB-145, denominado también como la Roca Calavera, la cual pasará relativamente cerca de la Tierra en el mes de noviembre de 2018, un suceso que ha generado revuelo entre la comunidad científica. Asimismo, el asteroide se ha hecho acreedor a diferentes apodos gracias a su parecido con una calavera humana bajo ciertas condiciones de iluminación específicas. De acuerdo con la información brindada por el portal ADN-40, a la Roca en cuestión se le atribuyó el sobrenombre de AyoWen debido a que la aparición del objeto coincide con la celebración de origen celta. Por su parte, los especialistas, por medio de un comunicado emitido por la NASA, señalaron que el cuerpo celeste, el cual tiene un tamaño de 625 metros, pasará a una distancia considerable, similar a la del espacio que existe entre luna de la Tierra. Lo curioso del asunto es que el anuncio de la nueva visita del asteroide, fue realizado por Pablo Santos Sanz del Instituto de Astrofísica de Andalucía, España, quien ha estudiado al objeto en cuestión. Al final, según lo dicho por el portal Letra Roja, los astrónomos de la NASA dieron a conocer que esperan extender su información sobre el famoso asteroide, el cual solamente será visible con grandes telescopios en la Tierra o con los localizados en el espacio. ¡Gracias!